Hola, estoy aquí en el Colegio de Ontinas de Sals, el trabajo gallego. Y voy a entrevistar, y me llamo Algarrio, voy a entrevistar a Víctor Márquez y a San Marco. ¿Qué te parece compartir el agua con los animales? Mal, porque nos pueden transmitir enfermedades. ¿Cómo podríamos solucionar el problema? Construir una máquina para que el agua de la lluvia caiga por los tejados y vaya a la máquina para limpiar el agua. ¿Habéis pedido ayuda? Sí, a la ONG. Buenas tardes y que pasen buenas noches. No, no, no. No, 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 no. Ya, ya. Gracias.